Bueno, pues vamos con un pokurrí de canciones, de esas que nos gusta cantar con los amigos, ¿verdad? La primera es Moon River. Someday, oh dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters are to see the world, the subtle outer world, to see where after the same rainbows and waves, I'm waiting round the bend, my whole good friend, Moon River and me. Seguimos con otra canción también muy conocida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos con otra canción también muy conocida. ¡Gracias! 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 Por último vamos con otra canción también es muy antigua y creo que muy bonita. Es algo así. Es algo así. Es algo así. ¡Gracias! 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 Y en mi vida жест En laona Y en su bolita You hand on one penny As for your friend You don't have any Espero que os haya gustado